Esta canción la compartí hace más de dos años y hoy me he percatado que no había contestado a los comentarios, así que he contestado hoy. La toqué con el teclado, ahora va con la guitarra y viene a colación de una anécdota que os contaré mañana, que va a ser un tanto larga para el que no quiera entrar o sí. Así que ahí va, yo tendría ocho o nueve añicos y diría así, y la aprendí en las colonias lo que hoy llaman campamentos. Se van los montañeros, se van, se van, se van, se van, se van. Se van los montañeros, se van, se van, se van, se van a la montaña donde les espera una montañera llena de tristeza. A la montaña donde les espera una montañera llena de tristeza. Remírame, morena, remírame, 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 morena, remírame, remírame. Yo te reviro porque eres muy bella y quiero que vengas conmigo a la sierra. Contigo a la sierra, no, 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 no quiero ir contigo a la sierra. No, 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 no quiero ir porque en la sierra hace mucho frío. Se come sobre piedra, se duerme sobre hierba. Sobre hierba, sobre hierba, sobre hierba, niña, no, 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 no dormirás. Que dormirás en un lecho de flores con cuatro montañeros que te hablarán de amores. Que dormirás en un lecho de flores con cuatro montañeros que te hablarán de amores. Bueno, se hacía más larga y más repetitiva mientras subíamos montaña y bajábamos montaña. Muchos besicos y felices sueños.